Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por orgullo, también llame el culo En un rato te busco, voy pa' tu grupo Yeah No hay nadie como tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pese por orgullo, también llame el culo